kenis palacios habló de la posibilidad de estar en el bailando 2023 confirmó quién si estará es su amigo kenis wanda nara habló sobre el impas entre zaira nara y paula chávez se quieren mucho kenis palacios wanda nara lame el maquillador kenis palacios estuvo presente en un móvil que le hicieron a su amiga wanda nara y habló de la posibilidad de estar en el bailando 2023 santis pasato cronista del am le preguntó queremos saber si vas a estar en el bailando a lo que él íntimo amigo de la recién separada de mauro y cardi dijo no no lo sé tengo la propuesta pero tengo miedo ante esto el cronista le preguntó bailas muy mal bailo muy mal y le tengo miedo angelito agregó él maquillador quien dejó muy en claro que le gustaría estar en la pista más picante del país la mediática wanda nara es una de las primeras a las que marcelo tinelli quería en la nueva temporada del bailando 2023 lo cierto es que la conductora de master sieff aún no estará presente pero durante un vivo la morocha confirmó quién si estará es su amigo kenis todo ocurrió en un vivo de instagram donde el propio maquillador kenis palacios confirmó la información de wanda nara además comentó que no se siente capaz de poder levantar a ninguna bailarina e incluso que no es bueno para él baile jm